¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos, saludos. Oye, llegamos, llegamos al fin de semanita. El fin de semanita lo empezamos hoy jueves. Es esta noche en Calúa Discoteca, la invitación para todo el mundo para que nos acompañe. Porque, oye, tenemos una diversión y un despapalle, pero acá, fregón, al cien, al fierro, al mil. Ay, güey, al fierro, al mil, eso me gustó. Hoy es jueves y lo iniciamos desde Calúa Discoteca, localizado en la Northwest Highway y la Gary Highs, donde todo mundo, todos ellas y ellos entran completamente. ¿Qué es eso? Gratis, toda la noche, además, hasta las 10, la cerveza, un dólar, tequila y margarita, dos dolaritos. Y todas las chicas que vayan sin su viejo, sin su novio, sin acompañante, hasta las 10. Aparte de que la entrada es gratis, el baile parking también es gratis y además tenemos dos clubs en uno, Guffi. Oye, sí, en el segundo club puedes bailar lo mejor de bachata, reggaetón, salsa, wherever, wherever, wherever. En never. Y el domingo, ahí vamos a entrar a tus amigos de la jefa 99.1 en el mix para que nos acompañen. Norweza Highway y la Gary Highs, la entrada es completamente gratis para las damitas toda la noche, caballeros, gratis antes de las 9, ¿ok? Especiales, ya saben. Chávez, tequila y margarita, solamente dos barros hasta las 10. Te esperamos con la jefa el domingo y esta noche. ¡Con la qué buena! 94.1 jueves de Calúa Discoteca. Y el martes también. ¡Au! Bueno, bye.